Este sector es utilizado por estas personas para expender el estupefaciente. Una banda llamada Los de la Plaza habría hecho un gran negocio. Cada día lograba vender 2.000 papeletas de droga que en ocasiones las camuflaba dentro de celulares. Un miembro de la policía que se infiltró como consumidor le cuenta a nuestra periodista Wendy Heredia detalles de esta operación. El riesgo es permanente. Este agente encubierto de la SIJIN se quedó hasta sin zapatos luego de que alias Walter y alias Edwin, expendedores de droga de la Vándalos de la Plaza, sospecharan que era un infiltrado. Él, con la única intención de aparentemente comprar estupefacientes, resulta siendo requisado, interrogado y hasta amenazado. Entonces el primero se tuvo que ganar la confianza. Para ganarse la confianza, pues él tenía que llegar, comprarle. Muchas veces no le compraba o muchas veces, de pronto, porque como él olía a fuego, su vestimenta era también como la de un indigente. Entonces lo trataban mal, le pegaban. Hasta la misma policía, pues lo sacaba del sector. Por fortuna pasa la prueba, mientras dos compañeros graban desde un vehículo la escena a unos pocos metros, labor que realizaron por más de siete meses. Pero ya cuando él se gana la confianza de estos expendedores, pues ahí es donde le empiezan a comprar más fácilmente y él lo empieza a lograr establecer quiénes eran los que surtían a estos expendedores pequeños. Y así empezamos a escalar. Y hasta ese punto llegamos con nuestras cámaras de testigo directo, en el barrio La Victoria, de la localidad de San Cristóbal. Lugar de injerencia de la banda, los de la plaza, quienes, según las autoridades, lograban vender entre 2.000 y 3.000 dosis de estupefacientes al día. El colegio La Victoria es este. Está rodeado por siete colegios. Este sector es utilizado por estas personas para expender el estupefaciente. Por este sector es muy comercial, hay mucho tránsito de personas. Una imagen insólita. En cámaras ocultas, alias Jonathan, de chaqueta de jean y pantalón beige, a plena luz del día y en compañía de nada más y nada menos que un menor de edad, quien no supera los siete años, vende estupefacientes como si nada. Observe con atención este, su primer comprador, chaqueta roja y gorra gris. Entrega 4.000 pesos, aproximadamente un dólar, entre monedas y billetes. El expendedor cuenta el dinero, tarda unos segundos y posteriormente los guarda en uno de sus bolsillos. Del interior de su chaqueta saca la estupefaciente, entrega la dosis de bazuco y el comprador se retira. Mientras tanto, este hombre de chaqueta negra y mangas grises trae otro comprador, quien aguarda en una moto. En esta oportunidad, alias Jonathan, saca un celular, la fachada perfecta, si es que llega a ser interceptado por las autoridades. Sin embargo, levanta la carcasa y saca más dosis de droga. Entrega 4 de ellas a su intermediario y este procede pasárselas al cliente. Ambos se retiran y alias Jonathan entrega una pequeña comisión a quien trajo un nuevo consumidor. Ya eran conocidos por parte de todos los consumidores, llegaban y se estrechaban las manos, y en ese estrecho de manos pues ellos pagaban y ahí le entregaban el estupefaciente. Era algo de segundos. ¿Qué tan difícil es obtener material probatorio para lograr la captura de estos audaces vendedores de droga? Tiene derecho a guardar silencio, cualquier tipo de manifestación que realice podrá ser usada en su contra. En Testigo Directo hicimos un experimento que dejara al descubierto a estos criminales potenciados. Según el investigador encargado de la desarticulación de la organización de microtráfico, los de la plaza, entre más caminaban, mejor para ellos. No tenían punto fijo, pues estas calles inclinadas, parques, iglesias, colegios y hasta locales comerciales eran invadidos por estos hombres que envenenaban lentamente a su gente. Observe con atención alias Jonathan, pantalón, mostaza y camisa de jean en su medio de transporte favorito, una bicicleta. Llega hasta el punto en donde lo esperancio su cliente con un costal a cuestas. Este se acerca, entrega la dosis de bazuco, recibe el pago del estupefaciente, guarda el dinero en un canguro, se retira a recorrer las calles aledañas a la plaza, un pequeño lugar de mercado por el cual atribuyeron su nombre, según el subjefe de estupefacientes de la Policía Metropolitana de Bogotá. Porque en ese sector hay una plaza, venden aguacates, venden tomates, son vendedores ambulantes, es muy comercial, es una plaza, una mini plaza. Un lugar estratégico que les permitía huir de las redadas policiales, pues una vez entraban por esta puerta, se escabullían y salían por la parte trasera. Esta organización de microtráfico particularmente era liderada por una mujer, alias Nery, de 38 años, sin antecedentes penales, líder y vendedora estrella de los de la plaza, quien tenía a su cargo a alias Dayana, su proveedora y mano derecha, quien además tenía a sus servicios seis hombres, los jíbaros y expendedores del estupefaciente, alias Walter, alias Jonathan, alias Edwin, alias Junior, alias Edgar y alias Kevin. Ocho personas que lograban ser efectivas y certeras en su actuar criminal. Todos los que capturamos en esto tenían antecedentes ya por tráfico de estupefacientes, tenían antecedentes por amenazas, tenían antecedentes por lesiones, tenían antecedentes por rupto agravado y calificado. El vendedor de la banda llega al punto acordado caminando, de camisa roja, gorra azul y pantalón beige. El comprador se acerca, le entrega el dinero. Con su mano derecha al interior de su chaqueta, saca un esfero, con ayuda de su boca, le quita la tapa. Su interior está lleno de cápsulas de basura. Entrega una píldora. La segunda, cae al piso, se agacha y la recoge, hace la entrega, alias Jonathan se va y el agente infiltrado muestra las dos cápsulas ante la cámara oculta. Todos unos expertos en el arte del camuflaje. Además de tener un negocio con numerosos ingresos, así lo explica el coronel Herbert Benavides Valderrama, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Una sola persona, por ejemplo, de acuerdo a nuestro análisis investigativo y a las imágenes, a los videos que recortaron, podía vender por lo menos 15 cápsulas en un lapso como de dos horas aproximadamente. Mínimo 15 cápsulas. Un máximo de 60, es decir, en un turno de 16 horas. Solo uno de los jíbaros podría vender aproximadamente 500 dosis, multiplicado por 6, 3.000 en total. Un número bastante abrumador. O sea, no se extendían ni 5, ni 10 minutos más, ni 10 minutos menos, eran muy puntuales, o sea, como si fuera una empresa muy organizada. Tenían horarios establecidos y turnos que se respetaban al pie de la letra. Sus consumidores no daban trego. Sus consumidores potenciales eran habitantes en condición de calle, algunos jóvenes también del sector. Setado junto a un árbol, alias Walter, de gorra azul, capota gris, chaqueta negra y una maleta, aguarda por sus clientes. El joven llega, entrega el dinero. El jíbaro se agacha y de su tobillo saca una caleta. Entrega la cápsula de bazuco y el comprador se va rápidamente. Alias Walter se queda esperando el siguiente comprador. A partir de las 4 de la tarde es muy concurrido. Todo lo tenían bajo control. Sin embargo, no contaban con el seguimiento que les realizaron por más de mil horas. Agentes encubiertos. Dejando la captura de todos los expendedores de manera simultánea. Todos ellos tras las rejas. La líder y su proveedora lograron huir. Pues porque aquí estamos evitando que estas drogas contaminen a nuestros jóvenes, niños y adolescentes que están precisamente en estos entornos de la localidad de San Cristóbal. Y es que el sector es apetecido. Por ello quisimos regresar dos meses después de la desarticulación de los de la plaza y esto fue lo que nos encontramos. Aproximadamente hace 5 horas estamos en este punto. Nos acompaña el investigador de este caso. ¿Quién nos va a contar de qué se trata puntualmente estas labores de evitación? Es básicamente ubicarnos en el punto para lograr evidenciar y conseguir elementos materiales probatorios. En otras palabras, casi como agentes encubiertos recorrimos el barrio. Encontramos miembros de la organización, puntualmente expendedores, quienes no han sido capturados aún. Por ejemplo, este hombre de pantalón mostaza. Según el investigador, una semana antes de la desarticulación de la banda, llegó a ser parte del equipo. Hoy, dos meses después, recorre las mismas calles. Lo seguimos por algunos minutos. Sin embargo, logró escabullirse fácilmente. La prueba no la obtuvimos, pues detectó que una cámara estaba siguiendo los pasos. Pero no fue el único que nos encontramos en nuestra usada jornada. Observe con atención a este joven de camisa amarilla. Tampoco fue capturado. Y es que según las autoridades, estuvo al inicio de la investigación, pero desapareció sin dejar pista. Aquí logramos percibir la entrega de una dosis de droga. Por horas estuvimos en este mismo lugar. Llegaba uno, dos y tres compradores. Sin embargo, la distancia, el plazo de vehículos grandes e incluso el ángulo desde donde estábamos ubicados nos dificultó obtener una prueba más certera. Más de 20 videos grabados y solo uno logró dejar en evidencia su acto delictivo. En muchas ocasiones las pruebas no son suficientes y la justicia del país los deja libres, argumentando que no son un peligro en la sociedad. Incluso en otras ocasiones les permiten gozar de rebaja de penas. Y eso, sin contar la prisión domiciliaria. ¿Ustedes qué opinan sobre este panorama que se repite constantemente en Colombia? ¡Más de 20 minutos! ¡Suscríbete al canal!